Tenemos que seguir hablando de la provincia del Chaco porque tenemos que contarles que hay una buena noticia para las especies de nuestra provincia. Qué hermoso despedir nuestro informativo con esta noticia, con este bebito tan lindo que vemos ahí de fondo de pantalla. Más que nuestra provincia para el norte grande, es una gran noticia. Mirá lo que es, es una belleza. Es muy lindo. Estamos hablando de Karatai, que es el nuevo yagorete que se suma a la familia de Liberá. Y obviamente que es justamente para seguir con este proyecto de recuperación de las especies que están en extinción. Exacto. Es una gran noticia para el norte grande para que las especies, después de lo que fue ese año muy difícil de la sequía y los incendios que atravesó Liberá hace muy poco tiempo, hace dos años atrás, se vuelven a recuperar. Y esta es una gran noticia que nosotros tenemos justamente en el norte grande a Karatai. Así es. Y este pequeño, este Karatai, vino del Chaco paraguayo, nada más y nada menos. Así que esto nos une también con nuestro, este país hermano que nosotros tenemos tan cerca. Y que obviamente esta unión hace que el ambiente, el ecosistema, la ecología, sobre todas las cosas, salga a reflote. Y sobre todo en estos parques nacionales tan importantes que tenemos en nuestro país. Tal cual. Y con esta linda noticia nosotros nos despedimos hasta mañana. De 7 a 9 lo vamos a estar acompañando.